Y para hablar de estos operativos nos acompaña el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio de la Guardia, el señor Hernán Cabrera. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Cuántos locales fueron clausurados este fin de semana? Bueno, estos operativos tienen un objetivo preventivo, informativo, para decirle a la gente que queremos proteger a la juventud y también para que cumpla con toda la normativa. Precisamente por mandato del señor alcalde, don Jorge Morales, este fin de semana hemos realizado varios operativos. El sábado se han clausurado 13 locales porque no tenían licencia en funcionamiento, porque había menores de edad o consumiendo bebida alcohólica o siendo meseras o prestando servicio. Se han rescatado 7 menores de edad a quienes se han remitido, a la defensoría de la niñez del kilómetro 9 de la Guardia. Y ahí han ido los padres o algún familiar para que firmen un compromiso, ¿verdad? Y inviten que otra vez los chicos salgan a algún centro, a algún centro nocturno. Incluso se le va a hacer trabajos sociales a aquel adolescente o joven que ha sido encontrado con bebidas alcohólicas. Entonces queremos decirle a la gente que en la Guardia quiere poner orden en todo lo que es el espectro de los locales nocturnos. Hay que cumplir horario, hay que evitar que estén menores de edad consumiendo o prestando servicio. Hay que tener condiciones de infraestructura, ¿verdad? Tener licencia en funcionamiento. Y todo ese es el objetivo de prevención de información. Precisamente para evitar que la juventud, una vez estando ahí, porque incluso había tres jovencitas, estaban totalmente ebrias, estaban borrachas, quienes se le prestó la asistencia respectiva. Porque estos centros son un mecanismo, ¿verdad? Para, en primer lugar, para la borrachera. Luego para evitar la violencia o el aviso sexual o acoso sexual. La drogadicción, que también está bien. Entonces todo esto significa los operativos que se han realizado en este municipio desde el kilómetro 9-14 y propiamente en la Guardia. Porque está en constante crecimiento y sin duda alguna que todos tenemos que cumplir con la normativa. ¿Qué pasará con estos locales? ¿Están clausurados pero podrán ponerse en norma y abrir nuevamente? O sea, todos los locales, todos los locales de la Guardia deben ponerse en norma. Tener licencia en funcionamiento, pagar sus impuestos, tener la infraestructura, evitar que estén con menores de edad consumiendo, prestando servicio, todos. Deben regularizar. Todos aquellos que han sido clausurados en esta Guardia deben regularizar totalmente su situación. Además de que se les va a dar una especie de charlas a todos ellos para el cumplimiento de la normativa como la ley de control y consumo de bebidas alcohólicas. Que señala claramente horario, prohibición de menores de edad, que señala que deben tener pandente de funcionamiento, que señala tener la infraestructura necesaria y adecuada y una serie de requisitos. ¿Todos están en una misma zona? ¿Están alejados entre sí o uno tras otro? Bueno, mire, Gabriel, la Guardia empieza hasta el kilómetro 9, donde hay la mayor población y donde hay los mayores edificios o locales de esta naturaleza. Bares, rocolas, billares, etc. El kilómetro 14, que está más allá, que también tiene gran población y lo que hace a la Guardia propiamente. Entonces, son los tres principales centros que estamos haciendo el operativo para luego ir ampliando a las otras como San José y otras comunidades que estén un poco más alrededores. Entonces, ese es el escenario en el que nos hemos movido. Se van a hacer controles todos los fines de semana porque queremos que la gente asuma que debe cumplir la normativa. Todo aquel dueño local, local nocturno, etc., debe entender que hay una ley, que hay un alcalde, don Jorge Morales, y que hay un gobierno municipal que quiere poner oro. Pero fundamentalmente quiere generar las condiciones del bienestar para la gente, además de generar los mecanismos de prevención. A usted, papá, a usted, mamá, que si tiene un hijo o una niña adolescente, no tiene que enviarlo a un local. Ni tampoco tiene que estar viviendo con él a su lado. Ni tampoco que estén ahí, incluso había una niña con su bebé atendiendo a un local, vendiendo cerveza. Entonces, eso no se puede hacer bajo nivel de circunstancia. Y queremos la protección de esta población para evitar violaciones, atropellos, para evitar el uso que está haciendo para evitar la trata y tráfico. Y recién en la guardia había dos niñas desaparecidas, que también no se han enterado, en relación a que este posible uso de trata y tráfico que estaría dando. Entonces, es un municipio que está en crecimiento desde el cuarto municipio más poblado del departamento, con 125 mil habitantes. Y esto implica crecimiento del problema, crecimiento de la demanda, y sin duda que tenemos que hacer con todo el operativo que este caso que se hizo con la Secretaría de Sobre Humano, Defensoría de la Ñez, la Intendencia Municipal, que lo creó Jorge Celum, la Policía, que nos ha colaborado bastante bien, agradecer al Comandante Pereira, por su presteza en relación a este operativo, y muchos otros que vamos a seguir realizando en este municipio. ¿Estos operativos recién se han iniciado o antes ya se estaban dando? Bueno, en realidad yo estoy a cargo de la Secretaría de Sobre Humano desde agosto, y este es el tercer operativo que estamos realizando. Queremos hacerlo ya permanentemente, en esta dinámica de que la gente pueda asumir que tiene que respetar la norma, y fundamentalmente la protección a nuestros niños. No son operativos para directamente clausurar locales, porque sí, sino tiene un mecanismo. Ya hicimos la prevención, anteriormente se notificó, pues ahora ya corresponde la clausura de muchos locales. Mucho más, la ley es taxativa, pero clarísima, cuando se encuentren menores de edad en un centro de los turos, hay que clausurarlos sin mayor excusa, porque la gente debe entender que no tenemos que usar menores de edad en los centros de los turos, mucho más que estén consumiendo bebidas alcohólicas, y aquel señor es corresponsable, aquel dueño de los locales corresponsables si permite esto. Importante la información que compartimos a esta hora de la mañana, especialmente para los propietarios de locales nocturnos en el municipio de La Guardia. Muchísimas gracias por la entrevista, continuamos con más.